Me tatué pecas hace mucho tiempo, bueno Bienvenidos a este video, seguro tú vienes a ver este video porque estuviste en el takeover que tuve de mexicanos en Oruega Entonces te voy a enseñar mi rutina de, este, de cuidado de mi cara Porque ya sabes que estoy en, estoy con COVID, estoy en cuarentena Empecé con síntomas hace cuatro días, pero hace tres días mi prueba ha salido positiva Hoy mi prueba sigue siendo positiva, entonces pues estoy encerrado en mi casa sin nada que hacer Y estaba en mi takeover de mexicanos en Oruega y pues bueno, ahí los traje para acá Este, que vean este video porque les quería contar la anécdota que me sucedió en, este, ahora que estuve en México Y que vine para acá, que va un poco ligado con esto del COVID Que, pues ya saben que me fui a México como por noviembre y me regresé, no, en octubre Y me regresé a principios de diciembre del año pasado, me fui como un mes y medio a México Porque allá abajo mucho que no iba Y este, y pues nada, me la pasé muy padre, muy, muy divertido Anduve, pues, visitando a domingos con mi familia en la playa, en Guanajuato, bla, 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 de aquí para allá Y a la última semana me la pasé de fiesta como muy, muy hardcore Este, pero muy divertido Fue ya el último fin de semana, tengo un amigo que vive cerca donde viven, este, mis papás donde estuve Entonces, este, me lo pasé con él de que al aniversario es un lugar que nos gusta Y fiesta aquí, fiesta allá, pero así muy, muy fuerte Pero, ya, les iba a enseñar que tengo el Clarisonic Mía 2, es súper viejo el Clarisonic Hace poquito estuve ocupando el Foreo Y la verdad no me gustó mucho, no sentí que realmente limpiera mi cara Entonces lo mandé a la goma Y seguí con el Clarisonic, está bien bueno Y el Clarisonic lo ocupo Lo ocupo con este gel Un gel limpiador como jabón De Aven, este está, está padre, me gusta Porque lo que hago es El Clarisonic lo mojas un poco Y vuestro lo puedes ocupar mientras estás bañando Entonces no pasa nada si se moja Y le pongo de que Literal Una gotita porque ¡Ay! Lo que me lo pasé Pero así, con kiss Y te la hago la carita Según el sonido que hace el Clarisonic Te va avisando cuando lo tengas que cambiar como de área Entonces en este caso yo siempre hago como los cachetes De la nariz Y de regreso Ya cuando hace el sonido Entonces ya lo quedo como a la frente ¡Ay! Es una burbuja Listo Siempre tengan una toalla como limpia Con la que se pueda limpiar la cara Este, un tip igual como bien padre para la cara Es siempre tener las fundas de las almohadas limpias Porque normalmente se ensucian mucho y más Porque el cabello es muy sucio Entonces ahí se me pones a tocar en la noche por mucho tiempo Con por ocho horas O hasta más Si duebles de más Entonces Cuidado con eso Y bueno Regresando a la anécdota Pues mucha fiesta Y jajaja Mi vuelo salió como un lunes Creo en la noche Así que todo bien Tenía un vuelo de Ciudad de México a Frankfurt Creo Y ahí tenía Supone que era una escala de dos horas Pero la heloría tuvo pedos Y me lo cambiaron a una escala de cinco horas ahí Entonces tuve que esperarme cinco horas ahí Pero bueno Me subo al avión Ciudad de México Todo bien Me piden mi pasaporte Mi prueba No mi prueba de COVID Pero que esté vacunado Y todo eso Ningún síntoma Todo bien Y ya Me siento en el avión Después de esperar Y a la hora Empiezo a sentir como Escalofríos Y este Y me empieza a doler como la cabeza Y dije Ay apenas es la primera hora de vuelo Y ya estoy muriéndome de Este ¿Cómo se llama? Ya estoy súper irritable Jeje Y después otro rato Este Ya después como a las No sé A las dos, tres horas Qué sé yo Empecé a sentir como fiebre Como fuerte Aparte yo tengo el don De que yo no me puedo dormir en los aviones Nunca 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 puedo Este Entonces A mí me Este Nada, no puedo dormir como de que 15 minutos 10 minutos Y me despierto Entonces era como súper insoportable Lo bueno que al lado de mí No venía sentado nadie Venía un chico Hasta el otro lado Entonces veníamos solo Y pues ya saben La máscara pasa todo el tiempo Y este Y yo tenía días En esa semana Había estado escuchando un podcast Que se llama Este Caso 63 Eh Y hablan acerca de De unos viajeros en el tiempo Y Hablan acerca de esto De la pandemia Se los voy a dejar aquí Tienen que escucharlo En verdad Está muy muy bueno ese podcast Este De Caso 63 Entonces yo venía con ese mood En mi cabeza Y yo dije No Ya en cuanto sentí fiebre Y el cuerpo Y que el cuerpo me lo había Yo ya juraba Y perjuraba Que me había dado COVID O sea No Es más no COVID No Omicron Dije Yo traigo una nueva variante O sea Y luego en el avión Dije ¿Qué hago? O sea Me estoy sintiendo mal ¿Qué es lo que una persona Como yo haría En este momento? Esperándose continuar Tengo también Este otro Deben Es un exfoliante Este Me gusta Porque no es como Tan Este ¿Cómo se dice? Como abrasivo O algo así Creo que se le dice Lo único que hago Es como Humedecer mi cara Un poquito Porque si la dejo Como muy húmeda Siento que el exfoliante No hace como que Tanto efecto Y un poco Te quito mis dedos En la llena de mis dedos Pues para estar Lo que yo haciendo La piel no está Y bueno Algo que era concreto Cuando antes era De ordinar El que es como El que es como Rojo Que no es posible Eso lo ponía De que ponía así Un helado Y me lo voy a cerrar Y me estoy en la cara No sé si eso Es como Más para el que Pero creo que Te voy a dar Y me buscaba Entonces Todo bien Y ya Puedes Oye Con este Y está Y está Visto muy rico Es allí Que si las putas Puedas Y esas cosas Y tengo Guajas Y ya Y pues bueno Ya que venía en el avión Con el peinete Dije No ya Traigo una nueva Variante de COVID Porque de algo Así se trata El podcast Este que les digo Dije ya O sea Soy el paciente cero Acabo de tener una variante En un vuelo Este Quiero para Europa Y dije no Ya Dije que hago Si le digo en la sofata Que me siento mal Pues puede ser Que me haga una prueba De COVID Si sale positiva No sé Que me encierran en el baño Todo el vuelo Dije pues igual No me guía nada mal Estaría como solo Sin nadie que me moleste Con más espacio Me puedo parar Levantar las veces que quiera Y pues estoy en el baño Literalmente ¿No? Este Pero La verdad Como Un mal ser humano No le dije nada Me quedé yo como Lo más tranquilo que pude Comer en mi espacio Bueno no hay nada que hacer Comí normal La comida no No le encontré Como que tanto chiste Y a pesar de que me gusta La comida de los aviones Eso sí Y Horrible No O sea Las peores Las peores once horas de vuelo Llegando a Frankfurt Estuve mis cinco horas Esperando ahí En el En el En el aeropuerto No había nada de gente Este El único que estaba ahí Entonces intenté Como que acomodarme Para dormirme O algo así Pues la neta no pude Fue un desastre Estaba súper desesperado Todo me incomodaba Me dolía el cuerpo No me podía dormir La fiebre seguía Y luego Algo que me pasó Llegando al aeropuerto De Frankfurt Fue que Este Me solté el estomago Tenía De que Unos problemas En el estomago Horribles De que Tenía que ir al baño Súper seguido Dije no ya No sé O sea Tengo una nueva variante De COVID O me está dando El COVID muy fuerte Pero pues yo ya estaba Vacunado Entonces como confiaba Mucho en las vacunas Este Ya se me sepó la cara Y tengo Agua termal Que después de exfoliarte A lo mejor puede quedar Como Este Que te dañes un poquito La piel O algo así No sé Como enriquecimiento O que te arda Un poquito Y este Te lo pones Es como para que Te Bien Como para que Te refresque Igual Ya he visto que hay gente Que lo que ponen estos Igual les da bien Los ponen en el refrigerador Para que estén fríos Y ya cuando lo ponen Así Está Se siente rico Y ya Mis cinco peores horas Con diarrea horrible Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Fiebre Y todo lo que ustedes quieran Dije no Dije Ya Llegó la hora de mi vuelo Igual Las dos O dos horas Dos horas y media Peores de mi vida También Llevo al aeropuerto De Oslo Y Era forzoso Hacerse una prueba De COVID Llegando ahí Entonces ya me formé Este Me hice la prueba de COVID Y según me tenía que dar Ahí como 30 minutos De lo que me llegaba Como el mensaje de texto Con Con la respuesta de Si era positivo o no Y no me llegaba Y no me llegaba Y 30 minutos Y pregunté Dije no Pues no me ha llegado 45 minutos Y no me llegaba Y dije una hora Y no me llegaba El pinche mensaje de texto Dije ya O sea Seguro soy positivo Me van a mandar a cuarentena O Si soy como Tengo alguna otra variante Que se yo Me van a mandar a un hospital O algo así Y dice que después De un buen rato También me llegaba Como de no No tienes como Ven a tu casa Adiós Que te vaya bien Y yo La madre Estoy que me lleva La fregada Y luego se estaba Nevando horrible Y ya Llegué Este A A mi casita Y Medio pude dormir Porque la neta No pude dormir bien Al otro día Me desperté igual de mal Este Me volví a hacer Otra prueba de COVID Salió negativa Dije No sé que está pasando Algo raro Está en el cuerpo Y ni yo entiendo El otro día Igual desperté Y seguía igual Sintiéndome mal Pero en especial Ya no era como Tanto la fiebre Era como Más que estaba suelto El estómago Como muy fuerte Este Y luego aquí Hice una cita Hice una cita con mi doctor Y mi doctor Me dio la cita Hasta después de dos semanas Dije No en dos semanas O ya me morí O ya se me quitó Cualidad de esas dos Puede ser que me pase Este Pero Miren Tengo este otro Es un cerón Que me pongo Igual Este lo acabo de conseguir Y como que Me está gustando Como que me deja La piel como Súper mectada Todo el día Y está padre La consistencia Está como muy No sé si se alcanza a ver Pero es como muy baboso Y ya Después normalmente De Cuando te pones un serum Puedes ponerte Como tu crema Hidratante De confianza ¿Verdad? Yo estaba usando Igual esta de Aven Este Hidragel Se llama O Itrans Aqua Gel Gel Pero Esta lo usé más Ahorita que era Bueno Cuando era invierno Ahorita ya no estamos Tanto en invierno Entonces ya llega el momento De usar Un protector solar Pero como ahorita ya no voy a salir Más bien no puedo ni salir Entonces no No voy a poner nada más Voy a dejar el serum Y así voy a andar muy contento El día de hoy Con mi cara bien hidratada Y Y padre Y pues bueno Seguimos con la historia Este Ya dije no Dejé mi cita con mi doctor Dije En caso de que si me siga sintiendo mal Después de dos semanas Que lo vaya como súper nulo Entonces Contacté a mi doctor Que tengo en México Que podría ser como Consulta con él Como videollamada Al menos Él ya me había Consultado varias veces antes Entonces ya más o menos sabía Cómo es que funciona Mi cuerpo Casi casi Al igual que yo Estaba platicando más a fondo Con él Encontramos Cuál había sido el problema Y es que básicamente Que el último fin de semana Me la pasé De fiesta Entonces Comí pésimo En México Estuve bebiendo Mucho alcohol Entonces mi cuerpo Estaba reaccionando A una deshidratación Como muy fuerte Y pues por eso Es que me vino Como la temperatura Y este Y Y que me solté El estómago Así de que Hardcore Muy feo Entonces Esa fue la conclusión No era una nueva variante No era el paciente cero Simplemente Me pasé de fiesta Entonces Pues más o menos Así me fue No era paciente cero Pero estos días Que estoy con COVID Me acordé de eso Y dije Claro Yo fui inmune Todo este tiempo Hasta ahorita Que ya me dio Iba a decir Por fin Pero no No es un Por fin Y Y pues nada Nada más Ese era el pequeño chismecito Que los Que los hice venir a ver Después que los había quitado su tiempo Pero no se los había O sea los había contado Como amigos cercanos Pero no así como A todos Este Y tenía las 10 horas Mientras no tenía hoy Nada que hacer Y estaba súper aburrido En mi casa Bueno ya les enseñé Cómo es que Me cuido La carita Un poquito Que no sé si De igual No sé si me alcanza a ver Yo creo que no Pero Esos puntitos Me tatué pecas Hace mucho tiempo Bueno no hace mucho tiempo Hace como 3 años Creo yo Como Saben que soy tatuador Entonces agarré de que La La tinta Busca un color Y bla 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 Y me lo Me lo empecé a poner Mira ahí se ven Unos cuantos Este De Que me Me tatué pecas Ya son Como que se me están Yendo algunos El color Que de hecho Por aquí Este se ve como Naranja Según dije Como un color Como rojito Amarillo Algo así que estaba Mezclando Y lo puse ahí Y dije no Se ve horrible Dije a ver si se me va Pero no se me fue Y ahí se alcanza La verdad no se percibe mucho Lo menos que pongas Como mucha atención Pero ahí está Y pues nada Eso era todo lo que Les quería contar Si los traje Desde el Desde el Takeover de Mexicanos de Noruega Hasta acá Pues que bueno Este Gracias por venir Escuché el chismecito Que les traía La pequeña anécdota Del paciente Escuchen el podcast Que les digo Que estuve escuchando Y me quedé como Traumado Y después De ese podcast Y luego lo que me sucedió En el avión El peor vuelo De mi vida Realmente Y Quedé traumado Un poco Pero ahorita Ya no tanto Ahorita que tengo COVID Que pues si me siento mal Pero no Ahorita ya no me siento Como tan mal O no me sentí Tan mal Como en el avión Entonces Puedo decir que Le estoy librando Como bien